Con el fin de dar a conocer a familiares del alumnado y responsables políticos la labor que se realiza en la Fundación para la Promoción del Empleo de la Villa de Ingenio, el centro acogía, el pasado día 7 de octubre, su primera jornada de puertas abiertas, Ven y Conoce Nuestro Trabajo. Alumnado y profesorado se volcaron en preparar con cuidado y cariño todo un recorrido por las instalaciones que son utilizadas por los diferentes programas de formación en alternancia con el empleo, PFAE, que se están impartiendo en la Fundación, contando con 15 alumnos y alumnas cada uno. Entre las personas visitantes se contó con la presencia de la consejera de Presidencia y Empleo, Vanessa Martín, que junto a la gerente de la Fundación, Claudia Predomo, hizo un recorrido por las instalaciones. Ambas recibieron las explicaciones del alumnado y profesorado, que se volcaron en preparar las visitas con cuidado y cariño, un minucioso trabajo y esfuerzo que la Edil quiso felicitar. Queremos conseguir que los alumnos y las alumnas que están formándose en diferentes profesiones se preparen para la realidad del mercado laboral. Felicitar también a todos los trabajadores, profesorados y todo el equipo que está implicado en estos proyectos. El objetivo de estas jornadas es que los familiares de los alumnados, del alumnado que forma parte de los programas de formación en alternancia con el empleo, se acerquen a la Fundación y conozcan lo que están aprendiendo y en lo que están trabajando sus hijos, hijas, maridos, su familia en general. En esta jornada de puertas abiertas se pudo conocer a fondo el trabajo que se realiza a través de los PFAE AIDE y ALENA, que certifican en servicios auxiliares de estética y peluquería, cuyo alumnado hizo demostraciones durante la mañana, realizando peinados, manicuras, maquillajes, etcétera. El alumnado del PFAE Atala, de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y a Domicilio, explicaban diversos ejercicios y actividades de estimulación, como hacer traslados de personas con movilidad reducida, ayudar a la autonomía e incluso estuvieron midiendo la atención, entre otras demostraciones. Otras de las ramas destacadas en la Fundación son las tecnológicas, pudiendo comprobar en esta jornada el trabajo que realiza el alumnado del PFAE Argus, relacionado con el montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, entre el mismo algunas maquetas de diseño 3D o el del PFAE Alexa, centrado en la confección y publicación de páginas web y desarrollo de aplicaciones. Y como no, no podía faltar la rama de la restauración, uno de los pilares de la Fundación, formándose profesionalmente en estos momentos el alumnado de los PFAE Aris y Aure, en la especialidad de cocina y los de los PFAE Atea y Argen, en operaciones básicas de restaurante y bar y servicios de bar y cafetería.